Dulce o calma, dulce o calma. Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verte. Gracias. Después de mucho tiempo de no estar aquí en México, Liliana, ¿cómo has estado? Sí, hace mucho tiempo. Bien, muy bien. ¿Qué significa estar aquí? Es muy importante porque es parte de mi vida, así que estoy muy contenta. Oye, Liliana, sí me gustaría preguntarte porque sin duda hay muchas dudas, muchas cosas, muchas versiones y sobre todo sobre lo que acaba de hablar Mari Boquitas. No voy a comentar nada, yo quiero que vean la serie para que vean mi historia, parte de mi versión y es eso, nada más. O sea, yo siempre me mantuve con la verdad y no tengo nada que decir porque creo que cada una puede contar su historia y creo que lo ideal sería en todo esto que todas nos pudiéramos unir realmente y nos centráramos en donde debería estar la atención. ¿Cómo has escuchado lo que ha dicho Mari? ¿Es su verdad? Está bien, es su verdad. O sea, es su historia, ella puede contar. Igual te digo, no he escuchado los podcasts. O sea, sinceramente he escuchado comentarios, pero no he escuchado todos los podcasts. Liliana, pero sin duda va a hablar, obviamente, de Ana Dalai y tú eres una pieza importante en ese momento. Puede ser, pero como te digo, no sé qué va a decir y supongo que va a decir su verdad, ¿no? Hay una sola realidad. Podemos tener varias visiones de todo esto, cada persona, pero la verdad es una. ¿En qué es colaborado con esta serie? ¿En qué es colaborado con Carlos aquí? Esta parte de mi historia también. Oye, de alguna u otra manera tu nombre va a salir en este podcast. De alguna manera vas a tomar alguna acción legal si es que se llegue a nombrar tu nombre. No sé, depende de lo que se diga. No puedo decir eso. ¿En qué manera se están protegidas de la ciudad? En el caso de que se dijera algo que no fuera cierto y que fuera dañino, por supuesto. O sea, tenemos abogados siempre, pero acá no se trata de atacarnos entre nosotras. Yo lo que quisiera realmente es que todas nos uniéramos realmente y que se entrara, como le dijo, la atención a una sola persona, al único culpable de toda esta historia. Con el paso del tiempo, ¿cómo fue tu encuentro con Gloria? ¿Has podido verte con ella? Excelente, excelente, excelente. Oye, de alguna manera con esta demanda que está en Estados Unidos con Gloria y con Sergio, ¿te vas a unir, no te vas a unir? ¿Sabes de dónde viene? No, no tengo información acerca de eso. Yo no. Así que no puedo decir nada. Si se me requiriera, como siempre, voy a estar declarada siempre. Con el paso del tiempo, ¿el proceso emocional va cambiando de qué manera? Creo que sana uno mucho cuando habla y dice la verdad y el acercamiento entre nosotras sería lo ideal, ¿no? Porque a partir de ese momento es cuando yo empecé a sanar. Porque el único culpable es Sergio. Totalmente. Es la única persona responsable de todo lo que pasó. Así que ojalá que pudiéramos centrarnos en eso, ¿no? ¿Una de las mujeres que apoyó a Gloria cuando pasaba este terrible momento en la cárcel? Sí. Fue muy duro, ¿verdad? Totalmente. ¿De qué manera lo hubieras visto? Porque fue muy injusto. Fue muy injusto. Fue muy injusto. Fue muy injusto. Incluso de todo lo que sobajaba a este hombre llamado Sergio Andrade. Sí. Todos los periodos desde México, Argentina, Brasil. Todo lo que pasó hasta el final. Estuve. ¿Has podido tener contacto con alguna otra que no, de alguna manera, no ha querido seguir hablando del tema? Sí, he tenido contacto en su momento, sí. Y entiendo también que se preserven. Hay personas que quieren... Cada persona tiene su tiempo, ¿no? De sanación, ¿no? Y hay que respetar los tiempos, ¿no? ¿Qué escuchaste el podcast de Rackinex? La verdad que no lo he escuchado. He escuchado comentarios. Y como les digo, yo no quiero opinar porque creo que todas tenemos derecho a contar nuestra historia. Así que no quiero... No se trata acá de atacarnos entre nosotros. Lo ideal sería que se centren en eso, en no atacarnos entre nosotras. Y sí, realmente centrar la atención en el único responsable de toda esta historia. ¿No? Sí. Es la única persona que nos hizo daño a todas. ¿Quieres que se haga justicia hoy en 2023, Liliana? Tú harías un podcast para contar tu verdad. Chicos, yo les pido, por favor, que vean la serie. Eso es lo único que les pido. Y ahí está parte de mi historia. Esa es mi verdad. ¿Quieres que se haga justicia con toda esta historia? Totalmente, siempre. Y esa es la idea, que se haga justicia. ¿Y si tuvieras que unirte a esta demanda en Estados Unidos, te unirías? No me uniría en contra de las que somos víctimas. ¿Sí me entiendes? O sea, solamente hay una persona responsable y sigo manteniendo la misma versión. ¿Ok? Es una sola persona la responsable, la que nos hizo daño a todas. Y todas fuimos víctimas de esa persona. Aparte de la serie, ¿qué otro método utilizarás para de otra manera? Como te digo, no puedo dar opiniones de lo que no sé de qué se trata. O sea, simplemente yo puedo contar mi historia. Y si la cuento en esta serie, la cuento porque sé y estoy segura de lo que se está haciendo. De que se hizo un trabajo de investigación, de que se hizo con seriedad y que se cuenta la verdad. Aparte, publicarás un libro, harás un video podcast. Ahora no te puedo dar ninguna información, no es esa la idea, ¿no? Primero estoy centrada en la serie, que realmente para mí es un proyecto muy importante porque es la verdad. Finalmente a mi parte, ¿qué mensaje hay para las mujeres que pueden estar todavía en este año viviendo? Bueno, esa es la idea de la serie también. Poder ayudar justamente con todo esto que nos pasó a todas. Poder ayudar a que personas y mujeres, tanto mujeres, hombres, porque mucha gente puede estar viviendo violencia, pueda despertar y pueda entender que hay ayuda, que puede encontrar ayuda, que es la que nosotras no tuvimos, porque también eran otras épocas. Y ojalá que todos entendieran que vivíamos en otra época, que no teníamos los medios de ahora y que también hubo gente que vio lo que nos pasaba y que no nos ayudó. Así que ojalá que realmente mucha gente despierte con esto. Les agradezco a todos. No tengo mala opinión, como digo, cada uno tiene derecho a contar su historia y está bárbaro. Mientras se cuente la verdad, yo no voy a estar en contra de nada, que no sea de la verdad. Nada más. Si Sergio le pudiera sacar también su versión en algún momento. No me interesa nada de esa persona, porque nada puede ser cierto. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias.